...quien es Jajiseo del Ballet Folclórico de Granma y también otro amigo que siempre está cerca de nosotros los fines de semana y es Yandy Aliaga, jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas. Bienvenidos ambos por acá. Muchas gracias. Y ya Yandy ha estado en estos días anunciando las presentaciones del Ballet Folclórico, que es un orgullo para la cultura granma y se tenerlos acá entre nosotros. Y qué bueno que estés hoy con nosotros acá representando como Jajiseo, que todos conocemos la importancia que tiene dentro de una coreografía, dentro de una presentación en vivo, ya frente al público, esta labor que realizas. Con la bienvenida y también a Yandy quisiera que me comentaras qué nos tiene para estos días el Ballet Folclórico de Granma. Bueno, muchas gracias. Por estos días estamos dando promoción a un festival que vamos a hacer, el segundo festival de baile urbanos, que es preferentemente para los jóvenes, niños también, adultos, para su participación. Este festival debe de comenzar el día 29, 30 y 31 en el Cine Césped. Las audiciones se van a extender hasta el día 27. Y el día 28 todos aquellos que se han inscrito deben de estar en el José Joaquín Palma el día 28 a las 2 de la tarde para revisar, para darle sugerencias, para darle continuidad al festival. Se van a realizar talleres en el mes de agosto en el Teatro Bayama, para todos los jóvenes que deseen aprender a bailar bailes populares, para los que deseen aprender algo nuevo de baile urbano, se van a dar talleres. Los va a dar el director de la compañía, Joel Dubois, y bailarines de la misma compañía, que se van a anexar a esos talleres. Dando continuidad al festival, se van a dar tres premios, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y el premio de la popularidad. Por lo que el viernes, sábado y domingo, la presentación que se va a hacer en el Cine Céspedes, los que van a participar en el evento deben de estar pendientes de quién le gusta, por afinidad, cuál es el que mejor baila, para el premio de la popularidad, que se va a hacer a través de las redes sociales, de teléfonos, que puedan llamar para ver a quién le dan su voto, al igual que cuando sea grupal o individual. Qué bien. Ahora, quisiera recordar algo, porque ya hemos estado hablando del tema durante la semana con Yandy, pero quisiera que me mencionaras cómo ha sido esta captación, o si todavía existe la posibilidad de que algún joven que esté viendo la revista hoy se incluya en este festival. Bueno, sí se puede seguir inscribiendo, se han inscribido unos cuantos jóvenes, jóvenes, niños, todos con mucha perspectiva acerca de qué van a presentar, de cómo se van a presentar, y entonces se va a extender hasta el día 27, ya el día 27 es el último día, y entonces el día 28 se va a hacer la audición, para decirle cuándo se le tocaría presentarse, si el primer día, si el segundo día, si el tercer día, pero ya el día 27 cierra la captación, es decir, las inscribciones. Ya el 28 lo que pasaríamos sería a la audición de cada grupo individual, para revisarle el vestuario acorde, la música acorde, que no debe tener ninguna palabra escena, ni nada por el estilo. Qué bien. Entonces, ¿algún número que tengan para aquellas personas que quieran llamar y tener más detalles? Teniendo en cuenta que vienen los días feriados, pueden llamar al 2342-1352, que es de las Artes Escénicas, pero les voy a dar mi teléfono personal para que me llamen a mí, cualquier cosa, cualquier hora, me pueden llamar al 53184496 o al 2344-5778. Vamos a repetirlo, por favor, Yaznay, para que lo puedan apuntar en casa los interesados en este festival de música urbana. El de las Artes Escénicas, 2342-1352, y el mío personal, 53184496, y 2344-5778. Dicho sea de paso, los que se han inscrito en el festival, que yo ahí día he cogido su número de teléfono, he hecho un grupo de WhatsApp, para que se vayan notificando de todo lo que va pasando con respecto al festival. El que no tiene teléfono, sí, yo iré a su casa a visitarlo personalmente para cualquier otro cambio. Qué bien. ¿Qué expectativas tienes tú, como rey y ser de este ballet, y como también organizadora del evento, qué expectativas hay para los resultados finales, qué piensan que puede ocurrir? Bueno, teniendo en cuenta que esta pandemia nos ha golpeado fuertemente, tengo muy buena expectativa con el festival, porque va a ser el momento de los jóvenes tener un momento de diversión, de entretenimiento, donde van a recibir talleres, se van a promover, el público va a conocer lo bueno que tienen, que no solo es ahora el teléfono y nada de eso, también bailan, se divierten, y así, teniendo en cuenta todo eso, yo sé que se va a llenar. Por la experiencia que tengo de años pasados, por eso decidimos hacerlo los fines de semana, y de entre semana que se preparen para el próximo encuentro. Incluso ahora se va a premiar la individualidad, es decir, el combate. Porque la coreografía entre dos, tres, cuatro, cinco, es muy bien, pero ya cuando sea uno solo, va a ser una especie de combate, que sería ver quién baila mejor, y quién resiste un poquito más. Así mismo, que antes había mucha más, es decir, antes de la pandemia se hacía, y tenía tremenda aceptación mayormente, recuerdo que se hacía en casa de fiestas, con la Red Bull, era todo un acontecimiento para los jóvenes que nos gusta, porque a mí también me gusta muchísimo este tipo de bailes urbanos, y qué bueno que se rescata con estas nuevas características. Y para los que no saben bailar y quieren aprender, también se van a dar talleres en el mes de agosto en el Teatro Bayama. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Yanay, por estas primicias de lo que estará ocurriendo, a modo así bien detallado, con este festival de música urbana, de bailes urbanos. Conversora con Yandi, ¿qué nos tienes para el fin de semana? Ya ven, después le dimos la oportunidad a las damas de que diera detalles específicos de lo que ya habíamos anunciado con anterioridad, con respecto a la segunda edición del Festival de Bailes Urbano. Las artes escénicas también traen propuestas para este fin de semana. Comenzamos con la sala Teatro José Joaquín Palma, que se está presentando la compañía de danza fusión, Vienan Danza, con el espectáculo Herencias, los días 23, el día 23 a las 9 de la noche, y el día 24 a las 5 de la tarde. La sala 10 de octubre se está presentando al Mago Rey con su proyecto Ilusiones Libres, el día 23 y el 24 a las 10 de la mañana. La sala Teatro Miguel Benavides en Manzanillo está presentando el Grupo Ategua, con el espectáculo de variedad Payasos, Magos y Algo Más, el día 23 y 24 a las 10 de la mañana. Y el Teatro Manzanillo está presentando el ballet folclórico Ocac Andé de Manzanillo, los días 23 y 24 a las 8 y 30 de la noche. La Guerrilla de Atreros también está haciendo sus presentaciones en las comunidades y está llegando el día 23 a la calle 34 de Camilo Sin Fuego, en el CDR de Lola, la famosa Lola que todo el mundo conoce. Allí se va a estar presentando el día 23 a las 5 de la tarde. El día 24 en la calle de la Excelencia a las 8 de la noche, en víspera también de la fecha del 26 de julio. Y el día 25 en el Aeropuerto Viejo, en la Plaza Comunitaria, a las 9 de la mañana. Qué bien, bueno, pues son variadas las propuestas. ¿Algo más que agregar, Yaznay, sobre el ballet folclórico de Granma? Bueno, nada, los exhortamos a que todos participen en el festival, ya si sea como espectador o como los participantes, y que apoyen mucho, por lo menos a los familiares, que apoyen mucho a sus niños, a todos los que vayan a participar, para que así todo en familia quede más bonito. Bueno, muchísimas gracias a Yaznay una vez más, también a Yandy. Las artes escénicas aquí, protagonistas en este verano con todos y con todas, verano 2022, que sigue con Frecuencia 12 y otras propuestas. Gracias.